¡Ahhh! ¡Qué aburrimiento! Si tuviera una mascota, ahorita estaría jugando con ella. ¡Ay! Pero creo que también debería de cuidarla. ¡Hola, Tragarto! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lili! ¡Oye, Tragarto! ¿Qué te pasa? Pues es que estoy muy aburrido, Lili. Pensaba que una mascota me haría mucha compañía. Pues está muy bien eso, ¿eh? No sé. Tengo ganas de cuidar a algún animalito. Pero no sé cuál, Lili. ¡Ya sé! ¡Si quieres, te puedo ayudar! ¿Qué? Vamos a ver unos amiguitos. Oye, Lili, pero yo conozco a esos amiguitos. Bueno, sí. Te los voy a presentar. A ver, vamos a ver. ¡Mira, Tragarto! Te voy a presentar a un amiguito. Se llama Spolly. ¿Spolly? ¡Hola, Spolly! Es Spolly, no viene amo. Es un perro callejero. ¿Qué? ¡Ay, pobrecito! Sí. Hay muchos perros callejeros que vagabundean por la calle, ¿verdad? Cierto. Son perros que la pasan muy mal, ¿verdad, Lili? Sí. Muchos de estos perritos tienen amo cuando son cachorros. Pero cuando crecen, los abandonan. ¿Qué? ¿Los abandonan? ¡Ay, por qué, Lili! Bueno, Tragarto, cuando son cachorros son perros bonitos y juguetones, como este. Pero cuando crecen, empiezan a morder todo. Y ya no es tan fácil controlarlo. Es cierto. Los cachorros son muy bonitos. Pero cuando crecen, ahí cambian mucho. Es que mucha gente los abandona. Esos perros sobreviven en la calle buscando comida del basurero, agarrando sarna o mueren atropellados. Pobrecito. Ay, no sé. Spolly es muy bonito. Pero los perros necesitan mucho cuidado y son muy nerviosos. Yo quiero una mascota más tranquila, Lili. ¡Ven! Te voy a presentar a otro amiguito. ¡Vamos! Espérate, Lili. Adiós, Spolly. Espero que encuentres un amo que te cuide bien. ¡Adiós! ¡Mira, Tragarto! ¡Te presento a Gata! ¡Hola, gatita! Tragarto, los gatos son animales que necesitan cuidados. Pero son más tranquilos que los perros. Igual, los perros son muy cariñosos. Pero necesitan mucho cuidado, ¿eh? Es cierto. Pero hay gatitos que también les gusta estar en la calle. Bueno, sí. Los gatos son así, al igual que algunos perros. Si los dejas en la calle no los cuidas bien. Pero si los cuidas de cachorritos, son animales muy fieles y limpios. Oye, esta gatita se ve muy gordita. Creo que está a punto de tener gatitos. Así es, Tragarto. Va a tener muchos gatitos. Y cuando nazcan los gatitos de gata, no tendrán amo y estarán por la calle. Ay, yo podría quedarme con uno, ¿verdad, Lili? Ay, pues claro, Tragarto. Pero debes darles de comer y limpiar el lugar donde hacen su popó. Si no, tu gatito se marchará a buscar comida y hacer popó por la calle. Ay, es cierto. Yo soy muy despistado, Lili. Sí, eres muy despistado. Pero, ¿sabes? Tengo otro amigo que te quiero presentar. Vamos. Espera. Adiós, Tata. Cuídate mucho. ¡Mira, Tragarto! ¡Te presento a unos pececitos! ¡Ay, qué bonito se ven! Sí. Y no había pensado en tener un pez. Son unos animales muy tranquilos que necesitan sus cuidados. Pues viven en peceros o acuarios. ¿Sabes qué? Los peces de colores son muy bonitos. ¡Claro! Si los cuidas bien, dan color y alegría a tu vida. ¿Sabes qué, Lili? ¿Qué? Como a mí también me gusta el agua, podría construir una alberca para los dos. ¡Ay, Tragarto! ¿No crees que eso es mucho trabajo? Sería mejor conseguir una tina. ¿Tina? Así es. Ahí es cierto. Y así de vez en cuando podríamos bañarnos juntos. ¡Sí, Tragarto! Es mejor así. ¡Qué bueno, Lili! Ya tengo una tina más. ¡Sí, Tragarto! Pero piensa que debes cuidarlos muy bien. ¡Que no se te olviden! ¡Sí, Lili! Los cuidaré como si fueran mis hermanos. ¡Mira qué bonitos pececitos están allá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos para el... Yo creo que él está bien. ¡Ay, también! ¡Todos los pececitos son bonitos! ¡Mira! ¡Es de color que se mata! ¡Oye! ¡Pero no te los vayas a comer! ¿Qué pasó, Lili? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amores tendres. ¡Mira, cómo se prende!